Música Mira este loco, mira este loco Viene en contramano, avisa de la base, avisa de la base Base 252 Corre Mandame apoyo, tengo un vehiculo tranco circulando en contramano Lo tengo por Agustin García, sentido Nordelta Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno señor, procedemos a secuestrar el vehículo, ya que el conductor se encontraba en estado de veredad. El alcoholemia le dio un resultado positivo de 1.19. Se agradece el apoyo.